El hondureño Luis Palma sigue brillando en Europa con sus tremendos golazos en esta ocasión el hondureño se hizo presente en el duelo ante el Evadiacos el bicho sigue encendido en territorio El rival de turno fue el equipo en el que milita Alfredo Mejía quien buscaba la segunda victoria del campeonato para salir de los puestos del descenso Ante el primer golpe de Evadiacos en el primer tiempo el Ari salió en el segundo con el objetivo de remontar el choque para escalar puestos En el minuto 63 el referee cobró la falta a favor del equipo del bicho el encargado fue el ex vida que ejecutó de forma sensacional un tiro libre desde el costado de la parcela izquierda Luis Palma vio salido al guardameta para cajonear el balón con un soberbio derechazo para vencer la meta de Evadiacos para el empate definitivo Con este empate los de Salónica alcanzaron la suma de 22 unidades pero siempre se mantienen en el sexto lugar mientras Evadiacos sigue hundido en la posición 13 con apenas 8 puntos El seleccionado Catracho sumó 7 goles en la presente campaña ya es el tercer máximo goleador de la liga solo por debajo de Carelis que tiene 9 Y canta a la piedra que tiene 8 además con este tanto llegó a 9 goles en la presente campaña 7 por Superliga 1 en Copa y otro en Conference League Y bueno amigos que opinan de la tremenda campaña que está haciendo el legionario Catracho Luis Palma Déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!